La Comisión Ciudadana Pro Flamenco de Marchena, que está formada por varios vecinos de nuestra localidad, solicitan a la Junta de Andalucía la concesión de la Medalla de la Comunidad a título póstumo a don José Tejada Martín, universalmente conocido con el nombre artístico de Niño de Marchena o Pepe Marchena. Reconocido como maestro de maestros, figura internacional del cante flamenco, creador de la colombiana, único palo flamenco creado en el siglo XX, introdujo recitativos en el cante y mezcló unos estilos con otros, por lo que se le considera de los cantaores más revolucionarios del flamenco, y con una voz que cambió la historia del mismo, lo que lo llevó a escenarios de todo el mundo. Por todo ello, consideran que reúne los requisitos necesarios para ser merecedor de la medalla de Andalucía. Este año, que se cumple el 40 aniversario de su fallecimiento, es hora de que reciba este galardón por el legado cultural que ha dejado en Andalucía, España y la humanidad. Las firmas se están recogiendo en varios puntos de Marchena, como el Ayuntamiento, Edificio de San Jerónimo, Centro de Información Juvenil, Edificio de Sodemar, Renfe y Exposición de Pepe Marchena. Además, también se pueden firmar vía online en la página que se ha creado a través de Change.org.